Oiga, y Cristóbal Arias Solís, que es el candidato de Fuerza for México al gobierno de Michoacán, asegura que ha recibido muchas llamadas de militantes y simpatizantes de Morena que le solicitan que no decline, que participe y que le dicen que se van a sumar con él. Eso, dice Cristóbal, que también le han manifestado que él representa el cambio y que algunos hasta han considerado y le han propuesto que se regrese a Morena y que tome el partido en Michoacán. ¿Qué tal, Cristóbal Arias? He estado recibiendo diversas llamadas de militantes y simpatizantes del partido Morena o del movimiento de regeneración nacional que me están solicitando que no decline, que participen, que ellos no tienen candidato, se van a quedar sin candidato, como es lo más seguro que va a ocurrir el día de hoy en la tarde. Y en el remoto caso de que llegaran a tener, me han manifestado, ellos consideran que yo represento la verdadera, el cambio verdadero, para decirlo con las palabras de Andrés Manuel López Obrador, que este movimiento nuestro representa la verdadera transformación para Michoacán. Entonces, también hay esa solicitud de muchos militantes y simpatizantes del partido de Morena que me piden que continúe. Hay algunos que incluso consideran que yo debo de ser el candidato, ahora que no tienen, consideran que yo debía ser y debería ser el candidato de ese partido. Les he dicho que yo estoy ya en otra trinchera, pero encaminada al mismo objetivo, a un cambio verdadero, parafraseando a López Obrador y a una verdadera cuarta transformación que nosotros representamos, porque quienes se infiltraron en Morena representan el atraso y el retroceso para la vida política, económica, social, educativa, cultural, etc. de nuestro estado de Michoacán.